hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos una vez más esperando que se encuentre muy bien en este día y bueno aquí estamos en la tienda cbs donde les compartiré mi compra del día de hoy pero recuerda que los especiales de la tienda cbs están por dos semanas estos especiales empezaron el día 14 y estarán hasta el día 27 dos semanas recuerda que los especiales de las tiendas cbs cambian cada dos semanas esta compra va a ser un poquito similar a las compras de la semana pasada ya que tengo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 70 y lo que voy a hacer usar ese cupón estoy usando una cuenta que no había hecho estas compras ya por ahí les compartí mis compras de la semana pasada si quieren alguna idea de compra pueden checar mis vídeos empezamos con los productos que dan shoulder estos están en una promoción comprados recibe 4 dólares extra bucks y los tiene esta semana a 2 x 12 bueno está estas dos semanas de especial 2 x 12 tenemos cupón digital de 3 dólares llevamos dos productos por 12 quitamos 3 dólares quedándote a pagar 9 dólares aparte recibirás 4 dólares en y si vi quedándote dos productos por 5 dólares nada más si tienes algún cupón de la tienda aplícalo a esta compra y te ahorrarás mucho más y mi siguiente compra sería por supuesto en los productos colgate estos están en una promoción comprador recibe 6 dólares extra bucks me voy a llevar dos productos colgate son los de tamaño grande de 5.2 onzas y eso los tiene la tienda a 5 con 99 para ese tenemos un cupón digital de 2 dólares en la compra de 2 por dos productos nos da la cantidad a 11 con 98 usamos cupón digital bajando 2 dólares y si tienes cupón de papel está haciendo gris usarás ese cupón quedándote así a pagar 7 con 98 y tú a cambio recibes por esta promoción promoción 6 dólares extra bucks quedándote esta compra después de los cupones después del extra bucks por un dólar con 98 por dos productos colgate creo que está muy bien el precio porque es el tamaño más grandecito y por aquí ya te había compartido esta promoción o bueno esta compra que me interesaba en los productos de crees de la línea fina estos están con un descuento están en liquidación recuerda que esta es la temporada donde puedes encontrar productos en liquidación depende la tienda que tú estés es el producto va a variar en este caso yo me voy a llevar dos de estos productos crees para protección de encías este producto me encanta y lo tienen con un 40 por ciento de descuento entonces éste me va a salir a 5 con 29 cada uno por los dos pagaré alrededor de 10 dólares con 58 centavos pero está haciendo un glitch con un cupón de cuidado oral más aparte tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de dos entonces en dos productos se me van a descontar dos cupones con un valor de 8 dólares si esto es así estos productos me quedarán por dos dólares con 58 no recibo extra bucks pero es un excelente precio para dos productos de estos siguiente promoción que llevaré serían los productos iris sprint compra uno llévate el segundo con un 40 por ciento de descuento también están participando los jabones soft soft en esta misma promoción tenemos cupón digital de un de dos dólares para el producto iris sprint cupón digital de dos dólares para el jaboncito soft soft entonces me llevaré uno y uno porque los cupones son digitales y así me darán cuatro dólares en extra bucks por hacer esta compra para todas estas compras los voy a hacer en una sola transacción porque tengo un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 70 entonces combinaré todas mis promociones a alcanzar a 70 y ahorrarme mucho más siguiente compra que haré serían los productos ajs compra uno llévate el segundo a mitad de precio cuando compras dos recibirá dos dólares en extra bucks para este tenemos un valioso cupón de cuatro dólares para estos productos entonces llevaré dos productos de los más económicos a 5 con 99 pagaré alrededor de 8 dólares con 98 por dos productos ahí se me descontará mi cupón de cuatro dólares quedándome así a pagar cuatro dólares con 98 por dos productos pero vamos a recibir dos dólares en extra bucks por esta promoción quedándome dos productos por 2 con 98 creo que no está nada mal si tienes cupón de la tienda combinarlo con esta compra te va a salir mucho mejor y por supuesto no podría faltar mi compra de gasta 30 recibe 10 dólares en extra bucks por supuesto me llevaré los productos game que están en la promoción de gasta 30 voy a llevarme un galón pequeño lo tiene la tienda a 5 con 49 tenemos cupón digital de un dólar me llevaré el tamaño más grande de 88 onzas tenemos cupón digital de 3 dólares y también adicionaré los type pads el tamaño este de aquí este grandote que lo tiene la tienda a 13 con 49 esos tres productos me da la cantidad para recibir mis 10 dólares de extra la cantidad a pagar por esos tres productos serían 33 dólares con 97 centavos pero recuerda que tenemos valiosos cupones uno de 3 dólares para el type pad tenemos otro de 3 dólares para el game y también tenemos un último cupón de un dólar para el game pequeño por esos tres productos te da la cantidad de 33 dólares con 97 ahí vamos a descontar 7 dólares en cupones que tenemos en digitales esto quedé quedándote a pagar 26 dólares con 97 y tú recibirás 10 dólares en extra bucks por hacer esta compra de gasta 30 recuerda que si tienes un cupón de la tienda lo puedes combinar con algunas otras compras y vas a pagar mucho menos así se mira mi carrito de compra estos son los productos que llevaré el día de hoy recuerda que yo tengo algunos extra bucks que voy a arrolar a esta compra tengo mi cupón de 10 dólares de descuento en la compra de ese tema y los productos tax los voy a pagar por separado de ahí para allá voy a pagar todos los productos en una sola transacción voy a pagar los que dan shoulder la promoción de gasta 30 los jabones de iris espril y también por supuesto los productos crees en una sola transacción y bueno ya hice mi comprita y si me salió como yo esperaba pagué 28 dólares con 57 centavos por esta compra algunos extra bucks que role role 10 14 dólares en extra bucks por esta compra estoy recibiendo 26 dólares en extra bucks entonces aquí te dejo mi compra te dejo por aquí mi recibo de compra para que puedas apreciar cómo me fue con esta comprita gracias por acompañarme y nos vemos hasta el siguiente vídeo